¿Está bien de momento? Pues en plan de, conceptualmente te refieres, pues de momento creo que tenemos camino... ... y luego optamos por una solución mixta, copyright y discomun. Y ahora, pues, en los últimos años, lo que hacemos es pensar en un concepto diferente cada año y sobre ese concepto gira un poco la programación. ¿Y cuál es el concepto de este año, entonces? Pues este año hemos pensado en revoluciones personales. No tiene por qué ser positiva, sino también la y negativa. Y bueno, de esa revolución personal queríamos diferenciarlo de revoluciones políticas o sociales, aunque no estén exentas de ello. De todo eso va justamente la primera película, el documental, que se proyecta esta misma noche, lunático, del director Eduardo Sola. Exactamente. Eduardo Sola propone un documental, un falso documental. Ahí está entre el documental y la ficción. Y bueno, la verdad es que, sí, a los intérpretes, a los protagonistas, pues, le proponen una revolución prácticamente, una revolución personal, que es algo de lo que... Nos propone un viaje del que nadie vamos a escapar y la verdad es que es una película bastante emotiva, que espero que prometa mucho, seguro. Que es a las ocho y media de la tarde, justamente, en el archivo histórico. Otra de las proyecciones que tenéis, digamos, estrella, entre comillas, en este festival. Creo que es la primera vez, además, que se va a ver en la provincia de Jaén, el documental dedicado a los 20 años de Omega, cómo se hizo Omega, Demorente, Lagartijaní, etcétera, 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 a partir de los textos de Lorca y de las músicas también de Leonard Cone, en fin, todo ese disco que, entre otras cosas...